¡Oh, Dios mío! No puedo creer. Mira, he tenido que parar aquí, en la, ¿cómo se llama? En la pista, en la carretera, en la 21. ¡Hay un ovni! ¡Un ovni! No lo puedo creer. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, un ovni! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estará pasando? ¿Qué será, Dios? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias!